Muy buenos días, bueno, una alegría poder tener este espacio de nuevo en el micro parroquial. Como bien decías, bueno, vamos terminando el tiempo de la Navidad, culmina con este fin de semana, con la fiesta del bautismo de Jesús, y allí también, bueno, es el fin de semana donde queremos renovar justamente nuestro bautismo. Ayer celebramos la Epifanía del Señor, la fiesta tradicionalmente más conocida popularmente como la fiesta de los Reyes Magos, con la misa aquí en el templo, el día anterior, en las vísperas, fue en la misa en el barrio oeste, y bueno, un poco la idea de estos días que la Iglesia nos invita a vivir y a compartir es profundizar nuestra vida como verdaderos cristianos. Con el bautismo de Jesús, Jesús comienza su vida pública, ministerial, la misión, en definitiva, de la predicación ya como adulto. Y bueno, ahí está también nuestra misión, en las cosas del mundo también, ser buenos cristianos, llevar adelante la misión que también se nos encomienda a cada uno de nosotros. Por eso, en este contexto, recordarles los horarios de la misa del fin de semana, aquí en nuestras comunidades, el día sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, a las 19 y 30 horas aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo, y el día domingo, 8 y media de la mañana, acá en la parroquia, a las 10 de la mañana en la capilla San José Obrero, y a las 20 y 30 horas, acá en la parroquia San Carlos Borromeo. Padre, si bien sabemos que es una época en la que no hay mucha actividad dentro de la parroquia, propio del receso de verano, bueno, ¿hay alguna serie de avisos para la próxima semana? Un poquito recordarles, van a aparecer los avisos parroquiales, pero para tener presente, la misa diaria de los de durante la semana es por la mañana, a las 7 y media de la mañana, y hay dos días que yo estoy disponible para la atención sacerdotal, confesiones, es decir, coloco esos días para que la gente sepa que estoy seguro aquí en la parroquia. Un poco ese es lo de la semana que viene. Y estar atento también a los avisos, porque a partir del próximo fin de semana, no es de este, sino el que viene va a haber alguna modificación de horarios, de las misas tanto el sábado como el domingo, va a haber la suspensión de una de las misas, por el receso justamente que estamos viviendo, y las demás justamente actividades que también uno como sacerdote tiene que ayudar a los sacerdotes de la zona. Nos ayudamos mutuamente en este tiempo de receso. Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien, este fin de semana, como les decía, es la misa del bautismo de Jesús, esta gran fiesta, Jesús que es bautizado a orillas del río Jordán por Juan el Bautista, y allí es lo que yo he explicado un poquito el día de ayer, es la manifestación del Señor a todo el mundo, porque con el bautismo se da esa manifestación de Jesús a todo el mundo. Se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo muy amado, el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús cuando es bautizado por Juan el Bautista, y la misión que Jesús comienza. Entonces, en ese contexto, podríamos también preguntarnos nosotros, a la luz de nuestro ser cristiano, a la luz de nuestro bautismo, si sabemos cuál es la misión que Dios nos ha encomendado en esta vida, y si estamos dejando llevar, nos estamos dejando llevar por el Espíritu Santo, en la misión que se nos ha encomendado para poder cumplirla cada día. Finalizo con una pequeña oración. Jesús, que te dejaste llevar a la entrega total por el impulso del Espíritu Santo, concedernos también a nosotros poder ser dóciles al dinamismo de la entrega de cada día. Bueno, la bendición para todos ustedes, desearle un buen fin de semana, acompañar a aquellos que están aislados, que están padeciendo el COVID, que no son pocos, aquí en nuestra ciudad de San Carlos, y bueno, nos estaremos viendo en el próximo micro.